Música Muy bien sabes lo que te amo y lo que asunto Con tu culpa me verás un partido Yo he vivido muy lejos de tu lado Donde nadie comprenda mi sonrisa A nadie tengo en el mundo quien me quiera Que han acabado tus caricias para mí Y si algún día te llevo a dar valeras a quererme otra vez Marito perdido que siempre te dije Porque llevo el recuerdo y la esperanza De que a mi lado algún día devolver En mi pecho no te damos ninguno Ya no tengo a quien poder querer No saben que a mi madre me ocasionó la muerte Desde que yo llegara hasta el mundo a padecer Y su mujer ingrata te ríe de mi desgracia Sin saber lo que sube un corazón Y si algún día te llevo a dar valeras a quererme otra vez Marito perdido que siempre te dije Porque llevo el recuerdo y la esperanza De que a mi lado algún día devolver Y si algún día te llevo a dar valeras a quererme otra vez Marito perdido que siempre te dije Porque llevo el recuerdo y la esperanza De que a mi lado algún día devolver